Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de un hecho de sangre, una discusión entre vecinos que terminó con el asesinato de un joven de 26 años quien recibió una puñalada letal en el tórax, muy cerca del corazón. La principal sospechosa, una mujer de 46 años, ha sido detenida. Todo ocurrió en el barrio Aconquija, a metros de la olla, esto en la ciudad de Yerba Buena. Y también hoy vamos a hablar de la polémica que todavía existe entre oficialistas y opositores por la reforma judicial. Desde la oposición hablan de un intento de copamiento de la justicia por parte del gobierno. Primero con la ampliación de los miembros de la Corte de 5 a 9 y además con la designación de jueces subrogantes. Con el desarrollo de estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias. ¡Gracias!